Música Liana de 3, 4 metros de largo Huesente al principio Luego subgrava Tallos delgados hasta gruesos Estriados Hojas billugas Con los pesiolos yugales Zarcillosos Poliolos ovados Elípticos Acuminados, asimétricos Enteros o desigualmente Divididos hasta partidos Glabros Con pelos sobre las nervaduras Inflorescencia simosa Terminales o axilares Comúnmente trifloras Flores enmafroditas O raro Unisexuales en la misma Inflorescencia Con cuatro o seis pétalos verdosos O blanquecinos cremosos Densamente pubecentes Estambres numerosos Aqueños comprimidos Elípticos Asimétricos Pubecentes Con un largo estilo Persistente Filiforme Con pelos amarillentos O blanquecinos O blanquecinos O blanquecinos O blanquecinos O blanquecinos Gracias.